El Evangelio de Mateo 16 Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron Unos dicen que es Juan el Bautista Otros Elías y otros Jeremías Y algunos de los profetas ¿Y ustedes? Les preguntó ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra Simón Pedro respondió Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Y Jesús le dijo Feliz de ti Simón hijo de Jonás Porque esto no te lo ha revelado Ni la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en el cielo Y yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte No prevalecerá contra ella Yo te daré las llaves Del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Siempre hemos tenido en gran estima A lo largo de la historia de la iglesia A San Pedro y a San Pablo Pues se encarnan Pues realmente como Los evangelizadores más grandes A nuestro punto de vista Primero San Pedro Que es aquel de los apóstoles A quien Jesús realmente le da El encargo de guiar a la iglesia Un principado en los apóstoles Es decir de cabeza De guía De ayuda De entre los apóstoles Para poder seguir guiando a la iglesia Y de manera especial es el evangelio Que hemos escuchado hoy Cesarea de Filipo Es una ciudad al norte De lo que conocemos hoy como Israel En ese momento la provincia de Palestina Al menos es lo más al norte Que tenemos conocimiento De que Jesús haya llegado Y es allí un poco alejado Donde Jesús les hace como un retiro A sus apóstoles Y donde se les manifiesta Y les revela Quien es él Y es aquí donde Pedro Si bien tiene sus defectos Y sus dificultades Recibe esta iluminación Del Espíritu de Dios Esta gracia para poder decir Esta profesión de fe Tú eres el Mesías El Hijo de Dios Y de aquí que Jesús Simplemente lo toma como un signo Y le da esta autoridad Delante de todos los otros discípulos Tú eres Pedro Sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte No prevalecerá contra ella Y además le da las llaves Del reino Y la autoridad de atar Y de desatar Aquí en la tierra Y en el cielo Es esta la autoridad Que los católicos Creemos que tiene No solo Pedro Sino también el sucesor de Pedro Que en nuestro caso En nuestra doctrina Es el obispo De la ciudad de Roma Pues es la ciudad A la que llega Pedro También siendo el líder De esta iglesia Pero también tenemos La historia de Pablo Conocido con el nombre de Saulo Entre los judíos Mucho más joven De la escuela de Gamaliel Y que tratando de vivir su fe Y las escrituras Persigue a los cristianos Pero allí es Jesús resucitado El que se le manifiesta Y Dios mismo manda a Ananías Para quitar su ceguera Pero también para que reciba El don del Espíritu Santo Y después de formarse Por tres años En la Arabá Con los cristianos La comunidad cristiana Empieza este camino De evangelización Y de fortaleza También llevando Sobre todo La palabra Y el Espíritu Santo A los paganos Por eso hoy Celebramos esta fiesta Orando por el Papa Orando por todos Los misioneros Los evangelizadores Que arriesgan su vida Precisamente para que El nombre de Cristo Sea conocido Es aquí donde El Señor Quiere manifestar Su amor En medio de los combates Que tenemos En la evangelización Por eso te animo A que hoy Podamos orar Por la iglesia Oramos también Y pidamos también Para que el Señor Nos dé Esa audacia Y esa parresía Esa fuerza Para poder evangelizar Como Pedro Y como Pablo Padre bueno Padre amado Queremos alabarte Y bendecirte En este día Y darte gracias Por las vidas De San Pedro Y de San Pablo Hoy Señor Pedimos su intercesión Y pedimos De manera especial Por el Papa Francisco Te pedimos Señor Que derrame sobre él Una nueva unción De tu gracia De tu amor Ilumínalo Para que puedas Seguir guiando A tu iglesia Para que esta promesa Esta profecía Que haces En Pedro En este evangelio Se haga realidad También En nuestro Papa Señor Concédenos A todos los cristianos También La misma fuerza Y el Espíritu Santo Que le concediste A Pablo Para que sintamos Que la evangelización No es solo Trabajo de los obispos Sacerdotes Y religiosos Sino que todos Los cristianos Estamos llamados A evangelizar Con el poder Y la autoridad Que le conseguiste A Pablo Por eso Señor Bendícenos Bendice nuestras familias Bendice nuestras parroquias Y a toda la iglesia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los siga bendiciendo Abundantemente Les recuerdo Que mañana El Padre Gastón Estará junto Al hermano Lucas En la parroquia De Jesús María Allí en esta provincia De Córdoba Argentina Para que oremos Por ellos Para que todos Los que puedan Puedan participar También De ellos Seguimos unidos En oración En el Espíritu Santo Esto es increíble Y de Âna Dreams